Bueno, Yonka y Swatcher, Swatcher, muy bien. ¿Cuánto llevamos en la música, Yonka? 14 años, aproximadamente 15 ya cumpliendo, si Dios quiere, dentro de poco. Bueno, ¿y cómo empezó la música que usted dijo? ¿Listo, vamos a dedicar al rap, al hip hop? Mira, esto empieza desde el colegio, veníamos en un proceso de bachillerato y en los eventos culturales, los eventos cívicos del colegio, hicimos parte con los amigos, grafiteros, ensis, dj del barrio, que representaban la comuna en estos tiempos y que aún siguen representando. Hacíamos la invitación, iban y representaban en el acto cívico con nosotros y así fue que empezó este proceso con ellos y en hacer arte y cultura para el barrio y más que para el barrio, para una ciudad. Y todo una, Colombia. Bueno, y por acá, Swatcher, ay no, ya se me olvidó. Swatcher. Swatcher, sí. Perdón, Swatcher. Bueno, ¿cuándo empieza la música que usted dice? No, yo empecé en el 2000 a hacer música por medio del grupo Negocios Socios y ya con el transcurso de los años conocí al Yonka y ya van 15 años que vengo trabajando con él. Estamos haciendo el proyecto del trabajo musical individual cada uno, pero también lo sacamos juntos. Cada uno saca su trabajo, pero nos unimos para mostrar y hacer cultura en la comuna. Ah, bueno, trabajo en equipo, cada uno con su proyecto. Excelente. Bueno, Yonka, usted tiene una historia muy particular porque realmente usted lleva 18 años en esta zona, pero es de Aveiva. Sí. Y llega acá por un tema de desplazamiento, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo llegas acá y también cómo se adapta y aprendes a querer este barrio? O sea, usted es de Aveiva y también de la comuna 1. Sí, yo y de la comuna 3, en esto represento Manrique. Sí, a la edad de los 11 años toca salir de esta zona, de las puertas de Urabá, que es de Aveiva, Antioquia, por motivos de Grupo Almarren de la Ley, por la violencia que en este tiempo se veía en el Urabá, Antioqueño. Llego aquí a Medellín, sigo con mis estudios después de tanta violencia, tantas bombas, tantas balas verdes de niño, uno tener que dormir bajo la cama con cuatro o cinco colchones para evitar todo este tipo de... con tantas tomas guerrilleras que hubieron en ese entonces. Entonces, damos pues esas gracias a Dios de llegar a la ciudad y poder como enfocarme en ese estudio y seguir trabajando pues la parte pues artística mía, que mi papá me apoyó desde niño, pues que venía yo cantando, que se me veían como esas ganas, con el piano, con tantas cositas, pues que él me dio, él me apoyó y aquí retomé, seguí mis estudios, empecé, conocí a estos raperos de aquí del barrio, me enfoqué por estos proyectos, me interesó la cultura, me interesó el compartir con niños, compartir con bailarines, compartir con pintores, grafiteros, con DJ, esto me interesó realmente y aquí estoy apoyando y con la causa seguimos adelante, ya estos son 15 años y no vamos a parar, ahí seguimos luchando constantemente. Y a raíz de... Ah, un momentico, señorita, usted no sabe que está por aquí. Ay, perdona, Andrés, por supuesto, bienvenido. A tu cuadra me cuadra. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, señorita. Yo les voy a atravesar por aquí porque de verdad que no es por interrumpir la señorita, sino que yo estaba escuchando por aquí un testimonio de vida bien bonito y es precisamente que estos jóvenes son ejemplo de cómo tenemos que tomar las situaciones, de cómo pasemos lo que pasemos, tenemos que seguir adelante y sobre todo, que mira, hombre, que siguen trabajando con las comunidades. Entonces, yo creo que exploremos un poquito más de eso, de cómo retomas la historia de tu compañero, por ejemplo, y la replican estas comunidades, no solamente con el hip hop, sino porque usted también trabaja con los pelados, con la misma gente y haciendo muchas actividades. Sí, manejamos, nos gusta mucho que no seamos solamente nosotros dos, sino que hay muchos talentos en la comuna, que es darle también el esfuerzo. Tenemos en este momento un estudio con el cual estamos dándole apoyo a los grupos que verdaderamente no les da económicamente. Nosotros mismos nos impulsamos todo como independientemente y nos vamos dando como el apoyo entre nosotros. Bueno, chicos, de verdad que muchas gracias, qué rico. Un mensaje cortico que de cada uno, cortico. Invitación a esos pelados de acá, de la comuna de Medellín, a que se vinculen a los procesos, a que aprendan a rapear, a trobar, a hacer arte. Y si hay un medio de contacto de una vez, también aprovechenlo. Muchachos, un consejo grandísimo a todos aquellos jóvenes que vienen en ese proceso. No dejen de soñar, luchen por esos sueños. Nosotros estamos aquí, habemos gestores culturales que tenemos ganas y seguimos aquí pidiéndole la ayuda al municipio, a la alcaldía, de que miren más allá de las bandas criminales. Quizás hay jóvenes que quieren salir, quieren estar en otros procesos, quieren formar cultura por el barrio, por la ciudad y representar a Colombia en grandes escenarios, afuera. Esta es la idea. Sí, sí, salir adelante y demostrar que también hay talento. Y rapidito, redes sociales, medios de contacto, para que los aprovechen. Sí, él está en Instagram como Chuach el Microfón. En Siyonka como en Instagram y Sima Récord, Sima Récord como YouTube. Yonka produce, Yonka produce en el Facebook. Sí, el video, ese disco que acaba de sonar, ese tema, se llama Conejillo de Indias.